¿Cómo es posible? Nosotros pedimos Fue una Ronald McDonald's Anciana Y miren la cochinada que llegó Esto no es una Ronald McDonald's Anciana Además, que el estúpido de Ronald Prefirió cambiarnos por un par de piernas ¡Miren! Chicos Discúlpenme, pero El amor es primero ¡Eso es el calvo! Además que fue él el que lo pidió Y lo pidió con la pateta de Parcy Que es algo que no debería mostrarse él ¡Pero de lo contrario! ¿Por qué no está aquí? ¡Nos robaron! ¡Nos estafaron! El día de hoy llegó una caja misteriosa De la Deep Web Y ha decidido investigar ¿De qué se trata esto? Con uno de los mejores Con el experto Con el que sabe de toda la Deep Web Y no, no es Feli Es alguien más Que sabe más de la Deep Web Que sabe todo lo que está ocurriendo aquí Y no Tampoco es Alejo y Goa ¡Es Parce! No llegó Parce ¿Parce? ¡Parce! Creo que no llegó Voy a llamarlo ¿Dónde está mi celular? ¡Me cayó el celular! ¡Felaz! Sí, señores Aquí estamos En esta ocasión Vamos a revisar Una caja de la Deep Web Seguramente Es una Iniciación Es la carta De presentación De la payasa Que contrataste Brócoli Si no lo sabes Tienes que leer Hasta la más Mínima letra Que encuentras En las páginas Por eso Es importante Aprender Leer Niños Presten mucha atención O si no Van a resultar Como este alien De mi derecha ¡Qué estúpido eres! Muy bien Brócoli ¿Qué tenemos aquí? Mira Pedimos Una anciana Ronald McDonald Y llegó esto Que dice Saíd Creo que está Al revés Dice Tres días ¿Qué? Sí Vamos a ver Qué hay Aquí En esta caja Es lo que te dije Esta es La carta De presentación De lo que Has rentado Brócoli Y como están viendo Es nuevamente Un muñeco De Ronald McDonald Uno muy similar Al que teníamos En casa Entonces Lo más seguro Es que este payaso Pueda moverse En la noche Así que Yo de ti Amarro Este muñeco Lo encierro O me deshago ¡Quieto hijo de perra! Quédate ahí No te muevas Habla ¿Cuál es la receta Del McDonald's? ¡Muida! Sí Mira ¡No! ¡La mesa! ¡La partiste! ¡Legos te amas! ¡Muy loca! Vamos a romper la cabeza ¡No! ¡La mesa! ¡Mira! ¡Apántase! ¡Apío! ¡No! 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 ¡No partiste la mesa! ¡La acabada de pintar! ¡Mira! ¡La mía de ir pintándola! ¡Te va a matar! Bueno, continuamos No sé por qué Con brócoli No se puede hacer algo ¡Esto no es nada serio! No me puedo centrar Eres una mayor distracción Para mí ¡¿Qué?! ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! ¿Para ti? Para ti ¡Para ti! ¡Para ti! Ok Empezamos a destapar esto Muy cuidadosamente ¡Con cuidado! ¡No sabemos qué puede contener esta caja! ¡Puede contener una bomba! ¡Pi! ¡Pi! ¿Tienes pipí? ¿Qué haces con ese muñeco? ¡No! ¡Ahora es ñoñan no a ñoñan! ¡A ñoñan no a ñoñan! ¡No! Brócoli, hay algo adentro ¡La arreglaste toda! Hay algo adentro, mira ¿Qué compró esto? Brócoli Mira ¿Qué tal es? ¡Añadme! ¿Vale? ¡Qué imbécil! Mira, ahora sí ¡Ay, se vomitó! ¡Vomitó con el adentro! ¡Puedecito! Mira, adiós el papel ¡No! ¡Explotó la luz! ¿Qué? ¡No! ¡Eso cortocircuito! ¡Farcy! ¡Esto está re satánico! Chicos, presten atención Arregla esa luz porque la mujer barbura te va a matar Mínicos, presten atención ¡Añadme! 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 Espíritu de una alma reposa aquí Gracias a ti Lo has liberado ¡Hemos liberado un maldito espíritu! ¿Qué? ¿Por qué le rompiste la cara? ¡Pero yo qué... Yo qué... ¡Ay, brócoli! Chicos, ¿qué están haciendo? Pues, eh... No ¿Qué fue ese ruido? Estamos revisando una caja que hemos comprado por internet O que ustedes han comprado ¿Ahora no te acuerdas escalera? Nosotros compramos una caja hasta donde recuerdo Nosotros compramos a la abuela Ronald McDonald Sí, pero la anciana mandó su maletín ¿Y qué tenía el maletín? Pues aún no hemos abierto, llegaste a tiempo Han pasado muchas cosas Pues, acabamos de liberar un espíritu, pero no sabemos si sea un maldito ¿Qué? ¿Y quemó las luces de la cosa? ¡Parte! ¿Por qué lo dices tan tranquilo? Dice el espíritu de una alma reposa aquí Gracias a ti lo has liberado Porque no ha pasado nada, todavía no sabemos si sea así ¡Habramos del escondre! ¡Campres! ¿Campres de conectar esto? No, no ¡Campres! ¡Ay! No ¡Abrinaste la boca! ¡Ya me murió! ¡Ya está! ¡Ay, chicos! ¡Brócoli! ¿Por qué? No Se han dañado las luces Chicos Vamos a revisar Esto ¿Te parece, brócoli? ¡Parsín! ¡Me parece! Esto estaba dentro del muñeco No sabíamos que estaba De Ronald McDonald's Había un Ronald McDonald's aquí pegado Pero nosotros no sabíamos que dentro de este muñeco había esta carta Lo dejamos contra el muro Y cuando se rompió Ahí, 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 adentro una ¡Parsín! ¡No! Una carta ¿Qué han hecho? Pues destruir el muñeco Los muñecos sí traen espíritus Y traen cosas demoniacas por dentro Y ustedes lo liberaron ¡Ya cálmate, anciana! Más bien, vamos a mirar esto Lo que había adentro era una carta No había ningún espíritu ¿Verdad, Ronald? ¡Ronald! ¡Yo soy! ¡No! De Ronald ¡Ah, sí! ¡Qué chico! ¡Qué más bien estás en el pro! Bueno Yo creo que vamos a hacer un acercamiento ¿Puedo, brócoli? Hazlo Si quieras Brócoli, ten mucho cuidado Ya liberaste un espíritu que aún no se ha desatado Y ahora no sabemos qué puede tener la caja ¡No se ha fruto! ¡Más bien, espérate! A ver ¡Más bien, espérate! ¡Viene un traje! ¡El traje de Ronald McDonald's! Y tenemos el buzo también Esta es la ropa de un payaso McDonald's ¡Es idéntico! ¡Mira! ¡Esto está vacío! ¡No! ¿Alguna vez habían encontrado algún traje? Todo lo que han encontrado, parzi Es muy extraño Un traje de Ronald ¿Trajes? No Hasta el momento no hemos recibido trajes Esto al parecer es como una llave extraña Esa es la llave como de un taladro, creo ¡Ah! ¡Qué bruto! ¡No, pues no sabemos! Dije creo, no sé ¿Entonces la guardo o no? Sí, guárdala ¿Pero en qué bolsillo? En este, mira Mira, esto es un bolsillo Pensé que era una lengua ¡Ey! ¡Más bien, las excusas! Mira, pueden traer cosas demoníacas ¿Qué más viene? Espérate Eso es como el kit de un asesino, ¿no? O el kit de un plomero ¿Por qué reloj no sirve pero un plomero no hay? ¿No, miren esto? Sí, con el traje de Ronald McDonald's No creo, parzi Mira, viene un martillo ¿Qué viene? Mira Con cuidado Es demasiado filoso ¡Ay! ¿Qué os hace? ¡Es demasiado filoso! ¡Carajo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mini! ¡Ay, no! ¡No! ¡Rompiste el muñeco! ¡Lo siento! Es demasiado filoso Eso Espérate ¿Y eso no será como el traje o el elemento de alguien que va a poseer? ¿Va a ser poseído? Lo seguro es que esto luego se va a transformar en algo que no decíamos todos aquí ¡Exacto esto! Esto trae energías malvadas Es mejor que nadie se los llegue a poner Porque lo puede poseer Y después le van a dar ganas de asesinar a la gente No, no, no Y después de que las asesine ¡Brócoli! ¡Brócoli! Espérate ¿Qué haces? No No te pongas eso ¡Brócoli! Solamente ¡Tando lo que va a hacer! Muy bien, brócoli Has aprendido muy bien a actuar Dame esa mano Muy bien Lo que yo creo aquí es que estos implementos que nos han enviado van a servir para los juegos De la payasa que está por llegar ¿Qué reglas sabían? ¿Qué reglas tenía? Espérate, espérate Decía que le gustaba engordar a los niños Que necesitaba una familia que tenía 80 años y era exactamente igual que Ronald Solo quedó 80 años más vieja Estaba re loca Es una anciana Iba a querer unos nietos Por eso enviaron esto No sé, es lo que se me ocurre No sé qué pueda pasar con esto Pero si mandó primero esto antes de su llegada Es por algo Tenemos tres días para prepararnos Tres días tan solo para prepararnos ¿Están listos? ¿Están preparados para la gran llegada? No Vamos a listarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!